El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor En este domingo, el tema del Evangelio es la transfiguración del Señor. La transfiguración del Señor está precedida por el primer anuncio que Jesús hace a sus discípulos sobre su pasión, muerte y resurrección. Ante semejante anuncio, los discípulos entran en una profunda depresión, pues este desenlace de que Jesús va a sufrir la pasión, la muerte, no está dentro de sus expectativas sobre el Mesías. La situación anímica que agobia a los discípulos nos permite interpretar la transfiguración como una palabra de aliento, de ánimo que da Jesús a sus discípulos, de manera que puedan afrontar con interés la perspectiva de la pasión y muerte, habiendo experimentado en la transfiguración un anticipo de la gloria de la resurrección. Además de ser la transfiguración una voz de aliento para los atribulados discípulos, esa voz que sale de la nube es símbolo de la presencia de Dios, de la presencia divina. La voz del Padre en la transfiguración confirma la identidad y la misión de Jesús, porque el Padre dice este es mi Hijo, el Amado, mi Predilecto, escúchenlo. Estas palabras de la transfiguración constituyen un enorme reto para nosotros, mujeres y hombres del siglo XXI. Qué difícil es escuchar la voz de Dios en medio de los ruidos de nuestra sociedad. ¿Cuántos pseudo-profetas nos ilusionan con mil falsas ofertas de felicidad? ¿Qué confusión respecto a la ética y los valores? Pues se han borrado las líneas divisorias entre el bien y el mal. A veces parece que el mal es bien y el bien es mal. Esa línea divisoria entre lo honesto y lo deshonesto se han borrado. En la Biblia podemos ver que Dios se comunica con las personas que elegía para hacer alguna tarea específica. Se revelaba al ser humano para hacerles saber sus planes. En estos tiempos Dios sigue hablando. No es que Dios se ha quedado mudo o ya no habla. Creemos en un Dios vivo que está interesado en tener una relación especial con cada uno de nosotros. Pero podemos preguntarnos ¿por qué algunos no escuchan la voz de Dios? esta palabra nos anima esta palabra de este domingo y esta celebración para que podamos escuchar la voz de Dios nos animan primero a que demos más tiempo a Dios. Muchas veces ponemos de pretexto estar tan ocupados con nuestras actividades diarias que no tenemos tiempo suficiente para Dios. Debemos ponernos a pensar cuántas horas dedicamos a la televisión al celular o a cosas que no nos edifican. El Señor nos pide reducir este tiempo y darle el mejor tiempo a Dios. ¿Por qué no escuchamos a Dios? Porque para escuchar a Dios hay que ser más obedientes a Dios. Escuché a alguien alguna vez decir ¿para qué quieres escuchar a Dios si no le vas a obedecer? Dios le habla al ser humano para revelarle sus planes y que éste lo ejecute y muchas veces no nos gusta obedecer cuando Dios demanda algo de nosotros. También no le escuchamos a causa de nuestro pecado. Sabemos muy bien lo que dice Romano capítulo 3 que el pecado trae separación entre Dios y el hombre. El pecado siempre estorbará para que podamos escuchar la voz de Dios. O no escuchamos su voz porque no le buscamos de verdad. El apóstol Pablo explicó que hay un espíritu de estupor que no nos deja escuchar y peor aún no nos deja ver lo que Dios habla y hace. Esto lo dijo por lo que escribió el profeta Isaías cuando Dios vio que la gente no le buscaba con sinceridad. Queridos hermanos y hermanas, Dios hoy desea hablar a tu vida. Pero tú también debes anhelar escucharlo. Cuando el Señor nos habla cosas poderosas suceden en nuestras vidas. Podemos recibir bendiciones, guía, dirección, podemos recibir sabiduría, liberación, sanidad, santidad, fortaleza, ánimo, discernimiento y muchísimas cosas más si tan solo nos detenemos a escuchar su voz. Si tú anhelas escuchar la voz del Padre, primero identifica qué es lo que te estorba para que puedas escuchar. podemos preguntarnos, ¿le estoy dando tiempo a Dios? ¿Estoy dispuesto a obedecerlo? ¿Hay algún pecado que no he confesado? ¿Realmente busco a Dios para servirle y agradarle a Él? solo tú y Dios conocen las respuestas a estas preguntas. Yo les animo a que en esta cuaresma nos pongamos a cuentas con Dios y veremos cómo Él empieza a hablarte de una manera especial. ¿Cómo puede hablarme Dios? Esta es la mejor parte de esta mañana. ¿Cómo puede hablarme Dios? Dios te comenzará a hablar de muchas maneras. Él puede hablarnos a través de los acontecimientos de la vida o de tu vida. Puede hablarte a través de los acontecimientos de tu familia. También puede hablarnos a través de las sagradas escrituras. también puede hablarnos cuando nos confesamos. También puede hablarnos en alguna predicación que escuchamos. También puede hablarnos de algún testimonio. También puede hablarnos a través de algún canto de alabanza o de adoración. sólo es cuestión de estar atentos a escuchar su voz y ser obedientes. Sabrás que la voz que te habla es de tu Padre Dios porque trae paz y confianza en Él. En el Evangelio de San Juan en el capítulo 10 vemos que los hijos comparados como ovejas conocen comparado como el pastor. Las ovejas siguen al pastor sin temor porque lo conocen y el pastor conoce a sus ovejas. De ahí la importancia de pasar tiempo a solas con Dios. Tener una oración de intimidad con Él. para que lo podamos reconocer cada vez que hable a nuestros corazones. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos capítulo 7 que me gusta muchísimo y es un rito dentro del bautismo. El pasaje de Marcos nos narra que Cristo pone los dedos en los oídos de una persona que era sorda y tartamuda. Jesús dijo al momento de hacer esto que quiere decir ábrete y el joven recibió su sanidad en ese instante y fueron abiertos sus oídos. Sin duda alguna escuchar la voz de Dios en nuestro día a día nos ayudará a vencer obstáculos, a incrementar nuestra fe, a compartir con otros la vida de Cristo y a crecer espiritualmente. solo a través de Cristo nuestros oídos espirituales pueden ser abiertos. A partir de hoy comienza a buscar a Dios con todo tu corazón y que tu oído esté atento a escucharlo y obedecerlo. Recuerda que hoy en día Dios está hablando a sus hijos trayendo un llamado especial. Escucha su voz que te está llamando. Esta voz solemne que resuena en la cumbre del mundo es un mensaje de fe. Jesús es lo que has esperado y también es un mensaje de esperanza y de optimismo ya que la transfiguración es un anticipo de la gloria de Jesús y por tanto un anuncio de la realidad que nos espera a nosotros. Que este domingo nos ayude con esta palabra a encontrarnos cada vez más con Cristo. .